Hazte un té de eso. ¿Eh? Que te hagas un té de eso. ¿Que me haga qué? Un té. De esos. Una tila de esas. Sí, ahora me la haré. ¿Vuelvo a empezar? Te siento en cada esquina de la cama. Me pierdo en tus palabras cada madrugada. Y hermosos los encuentros de mirada. Distantes por argumentos. Fugaces por momentos. Y tú. Que hiciste de mí una mejor persona. Que sin entrada te colaste en mi cabeza. Y no puedes salir. Bendito aquel momento. Ese choque de miradas. Esa cálida sonrisa. Que no me la sé. No pasa nada. O sea, me quedas ahí. Está guay. ¿Sí? Sí. Bueno, poco a poco. Un poquito a poquito. Qué guapo, Hugo. Con camisa. Tú te has cambiado, ¿no? Sí, que me he manchao. ¿Te has manchao? Sí. Comiendo. Así me ha saltado. Bebé. Te dejo crear más. Este boli es tuyo. No me ha saltado. No me ha saltado. ¡Gracias!